Yo te lo digo a ti pero es un secreto Más de una bajo la manga yo tengo Pango y gangas en mi bolsillo Y un vato contigo si no estás alento Tanto fuego, tanta vida, dame manzana Tengo demasiada velocidad a medianoche Yo bajo la luna y la subo ante la madrugada Medianoche, media loca, dame agua hija De chango necesito y es maya Medianoche, hora del crimen Medianoche, hora del crimen Medianoche, hora del crimen La ciudad o el rey en lo más que usted la pipe Bebe, 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 bebe Bebe, pa, pa, oh, yeah Bebe, 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 un, dos, tres Y allí mi conca Después mamá me sé que yo soy un quisquidoso Que soy un nene más criado y amamante en su esposo Que gracias a su divina alastancia soy poderoso Pa' tener la suerte de mi lado sin ser peligroso La fidelidad no me enseñó a ser buen esposo Pero amigo de mis amigos si me siento orgulloso Nene, los padres que tengo maravilloso Si lo que ellos se están crea es que no soy un mentiroso Salgo de Cuba con un flow guarachoso Que me lo chequearon con pasar escandaloso De partir un Schengen por tres meses respetuoso Pa' que estén buscando yo no sé que es pinche mozo Medianoche, hora del crimen La ciudad dueme lo más que usted la vive Vinimos a iluminarla con lo bien que se respire Cuando salga por pantalla para ni cámara del cine Medianoche, hora del crimen Medianoche, hora del crimen Medianoche, hora del crimen La ciudad dueme lo más que usted la piste Medianoche por la calle con Jimmy Badiendo Tai Chi con clase con H con H Directo lo llevo en mi carrabana Gypsy, noche en vela Bajo las estrellas de París Encima de la cima, entre palmera y ceiba Aunque estamos en el pico seguimos arriba Hora del crimen, a cualquier hora No usamos Kalashinikov si no rima Venga barba, joa Voladora desde París con vista hasta la Habana Cali e borrego nos puede ver por la ventana Borramos la huella con máscaras y bandanas Bandea todas las banderas sino ninguna Soy lo que quiero seria, cual es el problema Ponte aquí, ponte allá que te toso Si ustedes no son meta, porque no me cogen paso Dejalo en bala, póntalo en las pagoas Hay mafia, el policón de candemaña En la varilla en zafra Chaqueta, pantalón y jafa Cierre, reciclado que no importa que te pasa De segunda mano hoy le echaba pachayán Si le pongo el mundo entero Vete una sola raza Eh 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 Y le pongo el mundo entero Verde una sola raza Eh Y le pongo el mundo entero Una sola raza Y le pongo el mundo entero Y le pongo el mundo entero Y le pongo el mundo entero Medianoche Hora del crimen Medianoche Hora del crimen Medianoche Hora del crimen La ciudad duermen En lo más que usted la vive Y Medianoche 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 ¡Gracias!